Recre de Guía, donde la locura tiene su razón de ser. Hola a todos amantes de la saga de Rofo. Traigo noticias frescas sobre las puertas de piedra. Noticias que nos dan esperanza de que pronto haya una fecha oficial definitiva de la publicación del tercer libro. Os cuento. Hace unos días una escritora estadounidense de gran renombre en el género de la fantasía hizo un comentario en Quora. Quora, para los que no lo sepan, es una red social de preguntas y respuestas. Esta escritora, Mercedes Laquey. Laquey. Laquey, ¿de qué me suena Laquey? Espérate. Rofo, ¿de qué me suena Laquey? No sé. No sé, es que a veces tengo un poco de lagunas mentales como Cod. Perdóname. Bueno, el caso que alguien suelta el comentario, traducido al español, de que creo que está más cerca de que Patrick Rofo publique el tercer libro de su trilogía, más pronto ahora. A lo que Mercedes Laquey responde, hablando como alguien que comparte editor, puedo decirle con confianza que está en el editor y tiene una fecha de lanzamiento. ¡Bum! Y diréis, bueno, puede ser otro rumor, ¿no? Porque rumores tenemos un montón. Pues, vamos a ver, yo creo que sí hay que echarle un poquito de cuenta a este comentario. Porque, como digo, esta escritoria es bastante querida y la gente confía bastante en lo que habla en sus redes sociales, que es bastante activa en cuore, como hablamos. Además, tiene una relación bastante buena con su editora, Westy Wallet, que es la misma que Rofo, y tiene a su vez buena relación con Rofo. Se trata de una escritora de bastante éxito dentro del mundo de la literatura fantástica. Ha escrito más de 100 libros, ¿vale? Muchos de... Algunos de ellos fueron donados a la plataforma benéfica de Rofo, ¿vale? Para intentar recaudar fondos. Por lo tanto, se ve una buena relación entre ellos. Así que, al menos a mí me da buena sensación. Es más, me han comentado mis compañeros que desde que pasó esto, Rofo está un poquito desaparecido de las redes, que no ha hecho ninguna transmisión. Puede ser casualidad, claro está. De hecho, él en Twitter ha publicado hace unas pocas horas que se ha acusado de no poder haber hecho al menos una transmisión ayer por tener que ocuparse de cosas de sus niños, ¿vale? Que es lo importante. ¿Casualidad? No sé. ¿Se está intentando esconder un poco de esto que ha podido provocar su compañera? Posiblemente también. No sé. El caso, que de ser verdad, su compañera ha podido pegar un poquito el patinazo ahí. Porque es cierto que ahí estaría un poco no respetando la confidencialidad que existe entre el editor y el escritor en ese proceso antes de dar una fecha definitiva, ¿vale? Que eso suele ocurrir cuando el texto ya está en una edición ya definitiva, ¿vale? Entonces, no sé. El caso, dijo Rofu también en Twitch, que el día que hubiera fecha de lanzamiento, pues él mismo sería personalmente el que la dijera, ¿vale? El caso que la Kate no ha dado fecha, simplemente ha confirmado de que existe fecha, pero no ha dicho cuál, ¿vale? Digo yo, también es un poquito un jueguecito que ha podido tener Rofu con ella, como diciendo, suelta este pildorazo, que se incenden las redes y así voy creando un poco de expectativas para el día que vaya a soltarlo, pues está todo el mundo pendiente. Que posiblemente también podría ser que esté esperando a que se lea ese capítulo que prometió, sin spoilers del tercer libro, y ahí dan la fecha definitiva, ¿vale? De la publicación, no lo sabemos, estos son todos especulaciones, ¿vale? Hablando del capítulo ese sin spoiler, para el que no sepa, del tercer libro de La Puerta de Piedras, se ha publicado el prólogo, se ha leído, y prometió leer un capítulo sin spoiler también que él elegiera, lo que pasa que lo iba a dramatizar y tal. Y en el canal tenemos unos vídeos hablando un poquito de esa noticia, ¿vale? Para el que quiera bichearlo también y no lo conozca. Volviendo al tema, de que esta noticia sea cierta, eso puede implicar dos cosas, ¿vale? Una, que sea verdad que hay fecha, pero esto no implica que sea una fecha cercana, sino que esa fecha puede ser aún lejana, 2023, 2024, no lo sabemos, ¿vale? Y otra, que esa fecha que dé, haya atrasos también por los típicos imprevistos de la vida, ¿no? Que lo mismo que ha pasado con el capítulo, que tenía pensado en febrero, estamos en agosto y no tenemos noticias, o sea, que en la vida ocurren mil millones de cosas, ¿vale? En todo caso, yo quiero tener esperanza en que pronto vamos a tener fecha de publicación del tercer libro, ¿vale? Me ha dado un subidón de esperanza, ¿vale? Y aquí en RecreDía vamos a comentar cualquier noticia que tengamos, enseguida la vamos a compartir con ustedes. Mientras tanto, bueno, pues ya sabéis, suscribiros al canal, bichear un poquito esos análisis que hacemos de los capítulos de los libros, que son bastante interesantes, hagamos muchas teorías y analizamos muchas cositas, y pasarse por los análisis especiales del metalenguaje, que también hacemos, que hay muchísimo curro detrás. Y así, hacéis la espera un poquito más llevadera y más agradable.